No puedo dejar para ver más de quise, ahora me he hecho rígido. Red de. ¿Carta de qué no paga, yeh? Mmm, que chí. ¿Carta de qué no paga? 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 ¿Cinta de qué no paga? ¿Carta de qué no paga? ¿Carta de qué no paga? ah 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 Wow, very good, one point at the end, and one point at the end. Yes, I am so sorry, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.